Hace unos momentos, el popular streamer argentino Davo Ceneice causó revuelo en las redes sociales al subir una historia con su novia. El propio Davo contestó un mensaje con un tono de gracia a un seguidor que había subido la foto de su historia, y le puso. Se levanta temprano todos los findes para ver a Lionel juntos. Ya está, tocó enamorarse. Rápidamente, Davo fue tendencia en Twitter, y en las redes, todos se alegraron por esta noticia al verlo tan feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!